Hola Celita, amor de mi vida, tú eres el amor de mi vida, eres la reina de mi vida y a ti y a mis hijitas que también son las reinas de mi vida, les dedico este esfuerzo me encuentro a 4.350 metros sobre el nivel del mar subiendo a la laguna Arguaycocha ubicada en el campo base del grandioso Pucajirca y el Alpamayo mira, este lugar está rodeado de vegetación típica de la zona aquí existe una flora y fauna silvestre única estás viendo familia de la Puya Raimondi, la flor de la Intimpa y árboles de quenuales todo esto deleita al excursionista mientras va subiendo hacia la laguna que se encuentra en la parte de allá falta que tú vengas conmigo por acá necesito que me acompañes tú y mis hijitas a este lugar para que sea el amor más grande de mi vida te dedico este esfuerzo tú sabes que a mí me encanta esto caminar por los Andes horas y horas subiendo, bajando en medio de la soledad contemplando la naturaleza que es tan maravillosa esto es lo más lindo del mundo es una forma de vida una forma de sentir la vida de sentir que no estamos desperdiciando la vida de sentir que estamos viviendo la vida y que estamos también haciendo deporte esforzándonos por lograr una meta que es lo más importante vamos a lograr muchas de nuestras metas bueno seguimos subiendo 4355 metros espero que te guste el paisaje ese es el Alpamayo y también atrás tengo el Tokia Raju y el Nevado Pirámide Garcilaso bien gracias gracias